¡Uuuuuaaa! ¡Muua! ¡Muua! ¡Mua! 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 Y ¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Por fin ha terminado esta pesadilla! Tío, resulta que no te soñé que un bicho gigante viniera a mi casa, tío Se formaba una especie de plaga aquí dentro, tío Menos mal Que era todo un maldito sueño Porque no me imagino eso en la vida real ¡Wopala! Y buenos días Menos mal, aquí está mi casa Bien limpia Sin ningún tipo de bicho dentro Vale, todo perfecto Todo bien limpito ¿Okey? Ya voy abajo que me esta tocando tibre como siempre y a ver que esta pasando en el dia de hoy hombre que tal amigo tío 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 mas es horrible tío que asco que pasa que pasa que pasa amigo estas bien como te encuentras si 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 claro estoy bien lo que ocurre es que bueno digamos que estaba en mi casa vale y de repente vi como salia una cucarachita como que hay una cucaracha en tu casa tío dios mio no me gusta nada la cucaracha compañero pero esperate que para el reto de likes si si exactamente amigo para este video tienen que dejar todos y todas 30.000 likes sabes por que por que por que por que por que por que si no superan ese reto de likes habrá una invasión de cucarachas en sus casas no 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 pues chicos reto de las 30.000 likes y tu el mundo tiene que suscribir si no hay mas a 30.000 likes es una invasión de cucarachas en nuestra casa y llenarán toda la casa de cucarachas y que chicos ya no te hablamos de suscribiros muy importante ahora se ni lo que digo suuuu suuuu amigo tío me voy muy nervioso no me gustan las cucarachas para nada compañero por favor acompáñame que yo no quiero ir solo a ver pero como que pero yo no voy a entrar a tu casa ni de coña eh osea vamos a ver a ver da un poquito de asquito lo que vas a ver vale yo no me gustan tío y menos cuando vuelan las cucarachas tío quita 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 pero a ver amigo que ha pasado osea de donde ha salido las cucarachas de la cocina o de donde yo que se una invasión habrán salido debajo de los muebles de la cocina si seguramente un momento abre la puerta pero cierra la puerta instantaneamente vale vale uuuh que era eso loco pero pedazo de cucarachas pero tío que es eso una cucaracha o un triceratops eh si parece exactamente parecen cucarazos tío lo que sea vale escucha a tres entramos vale una pero uuuh no 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 yo no entro ahí quita quita yo no entro ahí ni de broma tío que es el jay pero amigo que haces estas locos rápido sube sube la tabla de plancha rápido amigo uuuh sube sube vale a ver uuuh que dios mio pero que son gigantes nacho nacho quita uuuh hay una ahi en la chimera loco una ahi en la cocina que asco tío pero un nacho tío que son muy grande loco que estan aqui en la pizza que WTF una bolando y una bolando ahi cuidado quita 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 que asco que estan haciendo como daño tío estas intentando salir por la ventana tío amigo escucho una cosa eeeeh no me lo dejo en la ventana mierda no compañero amigo bueno me voy a llamar a un fumigador vale amigo en plan tal luego pero como que se mete mira yo me voy tío osea madre mia chaval osea una maldita plaga de cucarachas en la casa de mi amigo tío que sera lo siguiente madre mia espero que estén todas las ventanas cerradas porque como se pasen a mi casa tío yo no quiero cucarachas en mi maldita casa tío dios mio dios mio dios mio tío se me sabe tu que vienen por aqui osea no es que de hecho voy a mirar por todos lados a ver hay una cucaracha aqui debajo del sillon nooo aquí nada vale creo que mi casa esta limpia no es que yo me aseguro de limpiar todos los dias basicamente para que no haya ningun tipo de bicho en mi casa osea a ver arañas eso si pero cucarachas tío que a mi me gustan las cucarachas a quien le gustan las cucarachas tío like si no quieres que haya ninguna cucaracha en tu casa dios mio dios mio que es esto tío que mi amigo tío mi amigo se habra ido por ahi tío amigo por favor que te vaya todo bien tío que no hay ninguna cucaracha suelta por ahi tío que 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 what the fuck he visto una cucaracha de arriba me ha rotado un cristal la cucaracha que cojones que ha pasado ahi uuh uuh que esta ahi que esta ahi que hago que hago que hago que hago la mato no la mato dios mio que 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 esta ahi que esta ahi la fruta hay una cucaracha en mi casa dios mio maldito nache uuuh que viene que viene me cierra aqui me cierra aqui dentro deberia ir a matarla pero es que me ha mucho miedo tío osea no se que hacer chico dios mio a tener una cucaracha tío espero que esta en la puerta what the fuck hola fuera de mi casa fuera de aqui que te vaya fuera cucaracha que esta volando tu que esta ahi dios mio que grande tío pero donde hacen esas cucarachas son cucarachas mutantes o que pasa osea no entiendo nada que esta ahi que que pasa dios mio que mal rollo tio que hago yo ahora no es que no va a romper un cristal que si no otras mas por aqui vale salgo o no salgo vale hola pequeñita cucarachas no puede ser no puede ser tío pero cuantas cucarachas hay en mi casa ahora tío en un momento no voy a salir un momento uuuh hay una volando por aqui corre 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 la planta arriba corre la planta arriba masi masi ay mi habitacion no hay ninguna no vale perfecto vale no hay ninguna cucaracha eh que ha sido eso he escuchado como que alguien se ha dado un golpe vale no entiendo nada a ver el baño esta limpio eh si vale vale aunque sea la planta arriba no 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 tiene cucarachas que estan pasando por ahi un montón de cucarachas por la ventana tío vale la puerta esta bien cerrada pero por aqui no habrian de entrar amigo dios mio que es esto tío que hay un montón de cucarachas ahí fuera es que si abro la puerta se van a llenar ahora en mi cuarto NO QUIEN HA VIENTO LA PUERTA no cierra la puerta cierra la puerta dios mio pero como han abierto la puerta las cucarachas que pasa son cucarachas inteligentes o algo hay una hay una dios mio dios mio pero quien es esa la ley de las cucarachas dios mio dios mio no me encierraba yo corre 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 que cosa mas rara tío que esta pasando tío que esta pasando tío esa cucaracha donde ha venido porque esta lista tío se ha ido hola uuuh dios mio que es eso tío no 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 estan entrando mas estan entrando mas cucarachas tío voy a tener que ir a pedirle ayuda a mi amigo voy a tener que saltar por el balcón y todo WTF WTF que se va WTF vale no entiendo nada pero ahora mismo toda mi casa esta llena de cucarachas una plaga de cucarachas esta en mi casa en Minecraft tío mira cucarachas ahi cucarachas aqui vale vale tengo que ir rápido abajo y tengo que ir a ver si esta mi amigo en su casa vale 1,2 y 3 uuhhhhh corre corre mas uuh 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 que agido uuh dios mio estan todos ahi en la maldita cocina corre 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 Que mal rayo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Que desgracia, mi casa esta repleta de cucarachas También, tío, mira todas las cucarachas que hay por la calle Que asco, tío, que asco Oye, a mi me han dicho que nos busquemos la vida Como que nos busquemos la vida, tío, y como vamos a acabar con todas las cucarachas Que parece que somos dos personas que viven muchas otras cucarachas, tío Ven, ven por aquí, ven por aquí, sígueme ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir, amigo? A ver, ¿cuál es tu idea? No, mira, es que en tu casa no me quiere meter, amigo Amigo, amigo, tú con cuidado Anda, mira, pero si Espera, espera, espera un momento Creo que se han escapado todas por la ventana, tío ¿Qué pasa? A ver, pero, amigo, pero A ver, en el barrio Gracias, gracias, compañero Que hay tres cucarachas ahí en tu casa Mira las ahí detrás Amigo, ¿para qué quiero yo esto? Amigo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Fumigar por nuestra cuenta Amigo, pero tú crees Amigo, que vamos a prender fuego A todos Bueno, amigo, ¿qué quieres? ¿Que haya cucarachas o qué? Venga, para afuera, vamos Vale, 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 pero espérate, hay que fumigar esto Dios mío, espérate un momento Fuera, fuera Pero que haces, animal, pero Vale, con cuidado, con cuidado, amigo Corre, 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 corre Venga, ve saliendo, yo me encargo, yo me encargo Vale, amigo, pero aquí Dios mío, con cuidado, amigo Pero ten cuidado, amigo Dios mío, que se están escapando las cucarachas, amigo ¿Cómo va eso? Con cuidado, estoy aquí en la puerta Cuidado, cuidado Dios mío, ¿qué estás haciendo? Cuidado, amigo Vale Vale Mira la ventana, ahí dejaste la ventana abierta, compañero Perdón, perdón, tío Perdón ¿Cómo que perdón? Pero que ahora todo está yendo cucarachas, compañero Hay que fumigar Mira por aquí, mira por aquí Mira, mira todo eso Venga, toma, toma, toma Malditas cucarachas Venga, que pase, tú no vuelas, eh, champion Vale, con cuidado, Nacho Tenemos que ir a mi casa Venga, compañero Toda mi casa está repleta de cucarachas, tío Sí, 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 por todos lados Tío, mira, mira por ahí Con cuidado, con cuidado, vale Ahí, ahí, vale, muy bien Le está mojando, le está mojando Mira, mira todos los que hay aquí en la puerta, tío Espera un momento Sí, sí Ahí está, ahí está, vale Cuidado que hay una por ahí Vale, perfecto, compañero Ahora tenemos que entrar un momento Voy a entrar por la puerta, ¿vale? Vamos fuera Vale, amigo Dios mío, todos los que hay aquí, tío Morís, morís, cucarachas Dios mío, Dios mío, Dios mío La que se está liando aquí dentro Vale, vale, compañero Creo que tiene muy poca vida Así que las matamos muy rápido, creo, eh Venga, vamos arriba Corre, primero arriba Vale, vale, primero arriba, primero arriba Vale, que asco No puede quedar ni una matita de cucarachas Venga, en mi habitación Masi, no entres en tu habitación Vale, no entro, no entro, no entro Ahí estoy viendo, estoy viendo ¿Qué estás haciendo? No, pero así no, que vas a cagar todo Pero tío, ¿qué es más importante, tío? Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, amigo Vale, perfecto Por ahí están todas las cucarachas ya por ahí fuera Vale, aquí dentro no hay ninguna Vale, perfecto, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vale, por aquí no queda ninguna seguro Vale, parece que no Vale, amigo, tenemos que acabar con el diseño Y también hay que apagar el fuego Acuérdate, eh Tío, hombre, estás tú Pero amigo, es que si no se va a quemar mi casa, amigo Tenemos que quemar todo el fuego ¿Qué le den a tu casa? ¿Cómo que hay que le den a mi casa? ¿Pero qué dice? Pero... Dios mío, pues mira todo el fuego que hay por aquí No, mi casa está llena de fuego, tío ¡Pero no se queda! ¿Pero qué... ¿Por qué me pegas tú? ¿Qué haces? Perdón ¿Por qué me he quemado por tu culpa? Quémate el culete No queda ninguna cucaracha por aquí ¿No? ¿Hemos acabado ya con toda la placa, compañero? Creo que sí, amigo Creo que sí No, hay una Madre de cucaracha Aquí en mi habitación hay alguna Vale, no hay ninguna por aquí Vale, y por aquí En la cocina, en la cocina Hay un montón, amigo ¡Cuidao! Pero... Amigo Vale, lo he hecho sin querer, amigo Perdona, perdona, amigo Fue sin querer Dios mío, he matado a mi amigo, tío Vale, morir cucarachas Morir cucarachas Ahí está Venga, fuera, fuera, fuera ¡FUERA! Tú también, ahí Madre de cucaracha Vale, creo que ya está Ya está, ya no queda ninguna cucaracha Vale, ya ha acabado con toda la cucaracha Dios mío Y la cucaracha líder aquella, tío Que era la que se fue volando Que creo que era la que abría las puertas Y esas cosas, tío Es mío, ahora Vendrá o no vendrá Vendrá por las cucarachas Y vendrá que ya Ya no hay nadie aquí dentro Y se querrá vengar o algo así Bueno, da igual Yo ante la duda Yo voy quitando ya el fuego aquí Que todo esto ya ha terminado Vale, fuego por fuera Pero a mí, por ahora lo que me interesa Es que mi casa está bien Espérate, estoy escuchando Estoy escuchando algo raro por ahí Alguien se está quemando Eh, hola Eh, amigo Eh, vale, no Nacho no es Vale, espero que Nacho no se quebre conmigo Vale, voy a subir la planta arriba Fuego por delante Vale, por aquí, por aquí Ahí está, vale, perfecto Vale, por aquí No hay nada Ok Todo libre de cucarachas Y aquí también Vale Pues ya está Ay, Dios mío Por fin he acabado aquí con la maldita cucarachita Esta... Amigo Hola Amigo Que pasa Que vas quemado Eh, fue sin querer amigo Perdona Es que quería, quería acabar con los cucarachas Sin querer Mira ahora todo lo quemado que está por aquí tío Mira, quemado por aquí Quemado por allá Tienes tres segundos para correr antes de que te prendas fuego No, mira, toma No, un momento, un momento Toma, mira, te doy esto Y te doy esto Dos No, un momento, un momento, amigo Un momento, un momento A ver, amigo Hemos conseguido lo que queríamos Hemos acabado con las malditas cucarachas Ya no hay nada por aquí Mira, ya no hay ninguna Mira, por aquí no hay nada Solo hay césped por aquí Ves, no queda ninguna, compañero Ves, ahora todos somos felices y libres Ay, Dios mío, que me quemo Eh, amigo Amigo, ¿por qué me quemas, amigo? ¿Qué haces? Amigo, cuidado Amigo, cuidado Amigo Amigo, voy a matarte Sí, no corras Ven aquí, ven aquí Hay una cucaracha ahí ¿Dónde? Hay una cucaracha por ahí todavía Espera, que la apago, que la apago Cuidado, pero que yo no soy la cucaracha ¿Qué haces? ¿Cómo que no eres la cucaracha tú? Ven para aquí que te voy a apagar, cucaracha Nacho, Nacho, que no soy la cucaracha Si yo me te he dejado en la serie de maquilas Que ya no puedo hacer nada Que estoy indefenso, amigo Me da igual, que la cucaracha Ven aquí, te voy a Te voy a Voy a entrar por atrás, por atrás Corre, corre Vamos a correr en la casa, Nacho Se va a enterar de que nos peiné Vamos, vamos, vamos Vamos, corre, Masi, corre Dios mío, pero que le ha pasado a Nacho, tío Que fue sin querer, amigo Solo quería acabar con las cucarachas, tío Y se acaban matando sin querer, amigo Vamos, corre, Masi, corre, corre No, 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 no Nacho, Nacho, Nacho Vale, es broma, vale No me mates, amigo Ya hemos acabado con los cucarachas, vale Encima que ha sido culpa tuya Que se han atendido por tu culpa Tiene la espalda, la espalda, Masi Tienes una en la espalda ¡Quírate, quírate, quírate, quírate! Subtitulado por Jnkoil